Va a llegar el córner sobre la punta derecha, vendrá el envío a Larga. Atención porque por esta vía hoy estuvo cerca Uruguay. Va Godín, va Jiménez a buscar el golpe de cabeza, discute allí Godín con el árbitro. También alguna discusión con Gustavo Gómez. Va a llegar el córner sobre la punta derecha. Cuatro minutos y medio del segundo tiempo. Buscará Uruguay lo que pueda ser la apertura del marcador. Viene al centro de Valverde, envío pasado. La saca, la saca el equipo guaraní. Balón que le cae a Pellistri. Pellistri jugando atrás, viene la pelota larga rumbo al área. Despeja, despeja Gustavo Gómez. Tira van largo para González. Pelea por la pelota Pellistri y la saca desde el fondo. El equipo paraguayo le va cayendo ahora a la mitad de la cancha Uruguay. Atención porque viene, pase largo, se ve la punta izquierda, va al rebate. ¡Gol! ¡Suárez! ¡Gol! Uruguayo Suárez, Suárez, Luis Suárez, el goleador histórico de la selección. Un pase largo que vino en dirección del número nueve. Quedó solo, mano a mano frente al arquero y el pistolero no perdonó. Lo pasa a ganar Uruguay en cinco minutos del segundo tiempo. Uno para Uruguay, cero para Paraguay. Sí, Suárez y el uno a cero para la Celeste. Relata Nicolás Amarretto. Y en pase en profundidad le vino clarísimo para Suárez y el lucho no falla. Tuvo la primera clara y Uruguay se pone en ganancia. Y qué bien le viene a la Celeste de cara a clasificar para el Mundial. Uruguay uno, Paraguay cero. Golazo de la Celeste, gran definición de Luis Suárez. Como siempre, siendo a buscar todas las pelotas, ganó en el espacio. Define muy bien cruzado ante Antonio Silva y pone el primero para el combinado en este año. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país.